...con el balón, levantó la vista, lo espera Nico Martínez que pasa por atrás, pero Pardo la jugó, ahora sí para Nico Alario, Nico Alario, Nico Alario, centro atrás... ...y se lo perdió Rossi, y se lo perdió Rossi que se toma con ambas manos el rostro, no lo puede creer, que bien Pardo le hizo el amago, lo esperó a Nico, se la tocó y el centro de Nico a los pies de Rossi para decir, empujala, empujala. Al área, cabezazo, Rossi, gol, 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 gol. Gol de Morón, Javier Rossi, arriba de cabeza el bicho Rossi, la había ganado el vivo de Pichín Pardo, una pelota perdida que Pardo ganó y la transformó en córner, Gerardo la puso magistral y Rossi que se colgó del cielo y esta noche del oeste que soñaba la punta, y Rossi le metió un frentazo cambiando el palo y el bicho, y el bicho, gol, el bicho, Javier Rossi a los 42, dice que Morón gana, que Morón gana una cera y está, está recontra puntero y está muy bien.